Hola, soy Orain y aquí estoy con International Basketball Manager 23 y la Universidad de UCLA. Estamos en el Krishimarts y tenemos a Oregón en ese primer cruce. Nos va a tocar el ganador de la división donde competimos. Al final sí es cierto que bajó un poquito, pero quedamos a una sola victoria. Pero es cierto que fueron bastante superiores. Al final los números son más parecidos. Nosotros acabamos con la mejor defensa al final. Ellos fueron perdiendo ahí. Nosotros hemos sido en ese aspecto mejorando muchísimo. Y bueno, fueron los que acabamos con mejor racha, aunque empatados con algún otro. Y bueno, el tema es ese que perdimos los dos partidos con ellos. El último 6, cierto que fue muy apretado, en el 9-56, llevando el partido a nuestro terreno. Marcador muy bajo. Pero claramente yo creo que hay que parar a que el War. A pesar de que nos dicen que es un equipo que juega exterior, realmente tuvieron un mal porcentaje aquí de triples. A nuestro lado, bueno, mucho reparto de puntos con Ingrada en manquilla. Bona no estuvo muy fino. Es decir, yo creo que sufre ante el rival aquí en este partido. Y eso puede venirnos mal. Vamos a ver también un poco estadísticas de la otra derrota, donde ellos ahí sí fueron superiores, llevando el marcador 80 puntos. Donde ahí sí Bona sí estuvo bien, la verdad. También viene Ingrada en valoración, luego ya un poco más limitativos. Pero claramente, el War 22 puntos. Nat, Beat, Beatle, 11. 40% en triple, sin ser exagerado. No dicen que juegan exterior, pero bueno. Realmente los puntos los mete y al final su pivot. Partido igualado. Dicen que juegan exterior. Aclaro que el War jugador que más nos puede asustar. Bueno, vamos con el Quinteto que ya sabemos, con los suplentes que no son suplentes. Son los titulares y que más minutaje tienen. Ofensivamente con sesión venta. Un poco más exterior para... Bueno, pues intentaré el partido a un marcador pequeño. Vamos a jugar en presión normal. Creo que se encaja en eso y vamos a meter un 50% en las posesiones. Marcaje, ¿no? A qué lugar. Bueno, este vídeo puede durar tan poquito como este partido, o mucho si seguimos en competición. Bueno, estamos teniendo cruces complicados. Y sí, bueno. Vamos a ver si el guard no tiene su día. No tan más. Nosotros ahí hemos mejorado un poquito, pero nuestro punto es la defensa. Igualdad. 38-38. Tenemos última posesión. Buscamos penetración. No está Ingram en el campo. Físicamente mi coeficiente es White. Le dejamos a White. Y al final nos anotan una bandeja en el último instante. Cuenta 38. Que el guard 9 puntos. Macledon, 9 puntos. 3 de 8. 1 a 8. Un poquito de Ingram, pero con poca participación. Incluso pocos minutos comparados con Mankillen y Bona, que son los más encertados también. Macledon, un poquito de fuera. Es con un 40%. No es que sea muy alto. Y siendo el hombre que sigue anotando. 6 puntitos también. Lo que suele hacer algo de daño. Bueno, a priori no voy a cambiar nada. Creo que está bien. Estamos intentando minimizar esas estadísticas de que el guard... Que de momento está más que... Está en ellas. Ese es el problema. No lo estamos minimizando. Bueno, estamos 4 arriba. Un minuto. Bueno, vamos a seguir jugando. Vamos a pausar para que esto de entrenos metidos va a hacer un poquito menos rápido este final de partido. Y ojo ahí. Los tiros libres. Estamos arriba. 6, 8, 7, 4. Tenemos posesión. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. 6, 8, 7, 4. Volvemos a hacerlo. Volvemos a eliminar al campeón de nuestra conferencia. Y a la hora de llegar los playoff. Y a la hora de llegar los playoff. Ucla se pone el mono de trabajo. Dejamos en 68 puntos a Oregón. Y nuestra defensa sigue funcionando. Bueno, pues adelante. Launch Beach Surfers. Esto ya no me suena. Con una reputación bastante baja. Un equipo que a priori no es nada potente. Pero bueno. Clasificados. Así que de momento seguimos. Seguimos vivos. Bueno. No deberíamos tener problemas. En superarme. Aquí juego en calidad inferior. Que juega con interior y presión normal. Pero bueno. No lo sé. No deberíamos tener problemas. Seguimos. No deberíamos tener problemas. Bueno, en nuestro quinteto no tocamos nada. A priori. A ver si hay un poco... Bueno, hemos dado algo. Y nada. No tocamos nada. Eso sí. Aquí desactivamos la... Defensa sobre ningún rival. Yo el Murre 9 con 9 puntos. Que es un buen grato. Pero ni siquiera es un jugador del titular. Acuérdate. Aquí hay gente en estadísticas que no son titulares. Recuerden que hagan esta misma táctica. Y meterlo todo para... La segunda unidad. Siempre vamos fuera. Esto no me gusta nada. En Explosions nos toca ese tema. Amarillo. Stroot. 85 puntos. 9 con 9 de valoración. Aquí porque marca bastantes puntos. Bastante anotación para... Perdón. Bueno. 30-46. Vamos a intentar encima un triple. Venga. Macledon. Estoy un poco cansado. Venga. Macledon. Anota. Y bueno. 30-46. Esto va bastante bien. 9 puntos. 9 puntos. Y siquiera. 7 de arreglar. Apareciendo. Ganca 6. Y bueno. A cero. Sin tiro. Es de 7 en triples. Pero bueno. Bueno. No tocamos nada. El jugador no pasa al cuarto. 60-73. Así que le dejamos en 60 puntitos. Y bueno. Joel Murray. Al jugador Ingram. Por nuestra parte. 8 puntos. 13 de valoración. Seguimos pasando. Se ha lesionado. Andrews. Dos semanas de extensión inguinal. Esto sí que nos va a molestar. Ojo que hay tres jugadores. Que piden a larga. En privado. Bueno. Cuatro jugadores. Esto. No es bueno. Ahora mismo. No es el momento. Ya está. Así. Bueno. Vamos a la ficha de Andrews. Tracamos esa lesión. Cortamos ahí. El tratamiento. Y bueno. Vamos a ver que nos dice aquí. La gente. Llevo una racha de partidos. Y creo. Que me he venido un poco abajo. Vamos a hablar de la situación. Sí. Vamos a hablar. Esto. No es malo del todo. Hay que animarle. Y ya está. Simplemente. No es que se esté quejando de los minutos. Las cosas normales. Las derrotas se acumulan y eso se nota en el equipo. Pero que derrotas. Que derrotas. Y hay cosas que no están muy allá. Eh. Animamos al jugador. Bueno. Hay que darles mimitos. Macledon. Tiene una racha de partidos bastante. De la mano. De la mano. Esto sí que me preocupa. Este es un jugador. Muy importante. Pero bueno. Ese es esto. Bill Clinton. Bueno. Este hombre es que no juega. Es demasiado. Mira. Venga. Animamos a todo el mundo. Mimitos. Confianzas muy altas. De cara a lo que podría ser el siguiente partido. Adelante. John's. John's Red Thunder. Bueno. Vamos adelante. No debemos tener problemas. Bueno. Este equipo no está en rojo. Por la interior. Presión normal. Colbert King. Un poco del titular. No hay 4 puntos. Bueno. Eso sí. Tendremos que hacer un cambio. No es un cambio que me preocupe mucho. Porque el desempeño de Bill Clinton es muy bueno. Es muy bueno. Cuando ha salido. Así que tampoco me preocupa en exceso. Nada. Dejamos todo como está. Ya. Por nuestro siguiente partido. 7 con 3 puntos. Omar Stanley del titular. Porque eso no aparece en el titular. Otro equipo que anota. Nosotros es que estamos llevando al básquet a un tema un poco más oscuro. Caemos de 3. Vamos a hacer una penetración. Ingram. Venga. Lo tuyo. Bueno. 39 y 38. Bueno. No les estamos acortando mucho la anotación. Quizá. A Stanley haya que vigilarle. 9 puntos de Ingram. 0 de 2 en triples. Eso sí. Evona. Un poquito. Muy bien. Macleodon. 4 asistencias. 3 de 3 en tiros. 65%. Pues también están anotando bastante. Ni en el interior. Pero yo creo que. Baby Jones. No. Estos. Uno de estos dos hay que. Venga. A Omar Stanley. Vamos a hacerle un marcaje. Aunque sea un 25% de las situaciones. Porque esto. Está peligroso. Pues caemos. 6. 7. 5. 5. Mal. Último cuarto. No. Tengo 14 puntos. Stanley. 11. Jones. Un mal partido de buena. Hasta que llegamos esta temporada. No pudo ser. Y. Caemos en las puertas. De la. Que sea la final. Previa. La final 4. Bueno. Aquí no. No van a decir nada. Y bueno. Pues la. El objetivo. No se consigue. El tema. Entrenador. Pues tendremos. Menos puntos. Todavía. Pero bueno. Lo que. Vamos a avanzar un poco. A ver. Que nos hacen por aquí. Bueno. Recuperación de Andrews. Ya. Ya. Si. A poner foco en la siguiente temporada. Que ya sabiendo. Como va el tema. El reclutamiento. Bueno. La división. Mira. San John Restart. Los que nos ganaron. Nosotros. Han sido. Los ganadores. Ganadores de la. Ganadores de la. Bueno. No sé si ya de la final 4. Que yo creo que no. Esto sería de. De nuestra. Sección. No. O bueno. Esto ya si es el final. El final. Mejor. Base. Starling. Column. Skull. Dalero. Wetterhead. Bait. A la pivot. Robo. Robo. Fan. Mejor. Pivot. Pues puede ser que sí. No. Ha sido. La final. Ante. Georgia. Wax. Si. 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 Los que nos han eliminado a nosotros. Han sido. Los. Los campeones. Nosotros no recuerdo en que... Eh... Estábamos... Aquí. Ha colgado visions de nuestra. Nuestra. misma conferencia. No. División. Bueno, vamos a ver el entreno, con nosotros Clark, jugadores que se presentan en el draft, Adembona, Harrison, Ingram, que esos saldrán, ya lo sabemos, no muy bien posicionados ninguno. Adembona 31, Ingram ha caído el 34. Bueno, ya sabemos que tres jugadores van a desaparecer de nuestra plantilla, que son Ingram, Bona, Bona, con los dos jugadores más importantes del equipo, y luego nuestro único jugador senior, Singleton, que bueno, tampoco estaba siendo un jugador determinante. Por tanto, son tres puestos a buscar jugadores top. Escolta, Pivot y Alero. En base a priori, tenemos cubiertos con tres bases. Macledon, yo creo que tenemos un buen jugador, que realmente su rol ya debería ser más titular. Pero bueno, como esto no cambia... Y yo creo que tenemos el puesto cubierto. En escolta, trayendo un escolta top también. Seidler y Clark, bueno, eso tiene un buen nivel, sin ser nada del otro mundo. En Alero igual, si traemos un top con Kanka, última rotación. Y Seidler para ser un buen suplente. A la Pivot tenemos estos dos. Va a venir Vega. Aquí quizá no tengamos un top. Bueno, habría que ver un poco si hacemos algo. Pero bueno, Manquilla y Cremonesi suelen tener buenos remedios. Y aquí hay que traer un Pivot top. Y yo creo que también tendríamos el equipo. Bueno, podemos ver, si ya digo, en el ala Pivot también, sin tomar alguna decisión. Con Cremonesi o... No sé si ha jugado cuarenta y un partido. Doce cuarenta y ocho. Seis un puntos. Seis tres de valoración. Bueno, tres rebotes. Su mejor... El año pasado tuvo... Llegó a tener mejor valoración. Puntos es este año. Llegó a tener más rebotes la temporada pasada. Está teniendo unas cifras muy altas. Y... Aquí quién... Seis puntos. Seis rebotes. Un poquito mejor que ella. Más minutaje. También más valoración. Y... Prácticamente, pues, los números top que no tapones son de esta temporada. Que bueno, tiros de dos y tiros libres anotados la temporada pasada. Debo hacer mejores números. Bueno, sería un poco... Un poco revisar eso. Porque bueno, la llegada de... De Vega... Está claro que es un jugador de... Prácticamente último recurso. Es lo que... Lo que tienen estos jugadores. Vale. Pues vamos a ver el entreno. Cómo ha ido. Si tenemos que hacer algún cambio. Esta empezó a entrenar pase ahora. Esta. Este podríamos cambiarle de tiro de dos... Tiro de tres. Este igual. Bueno. A Ingrant ya... A Ingrant y a Gona. Ya entrenan en todo equipo. Que estos se van a ir. Y... Creo que Singleton también. Bueno, ya tiene equipo. Ya vemos ahora a quién se lo ponemos. Esos individuales. Pues... Está empezado. Este acaba de empezar también. Y estos acaban de empezar. Y luego, pues... ¿A quién le damos entrenamiento? Pues este se pira. Este se pira. Este se pira. Singleton. Le ponemos igual. Empezamos con... Venga. Tiro de dos. Que tiene buena velocidad ya. Eh... Y otro más. Puede ser Clark. Venga. Vamos a Clark. Que vamos a empezar también con tiro de dos. Vale. Bueno. Pues... Con esto. Vale. Simplemente ya ir avanzando. Pero ahora... Ahora... Ahora hay... Poquito... Poquito que hacer. Hasta que arranque el tema del reclutamiento. El draft. Y... Bueno. Pues toda esa para Fernández. Aunque sea a finales de mayo. Así que bueno. Simplemente pasamos mes para el tema de entrenamiento. Esto es una gloria. Bueno. Pues pases. Este yo creo que puede... Ir cambiando a... Dribbling. Macledon. Macledon. Que tiene que ser un hombre importante en la temporada que viene. Jikian. También podemos ir cambiando la parte de potencia. Tiros de dos. Singleton acabamos de ponerlo. Sleider. Ahora vamos a ponerlo. Este igual. Este podríamos cambiar. Mates. Bueno. Que... Pivot. Que bueno. Empezó mejor de lo que ha acabado. Venga. Este vamos a cambiar de tiro de tres al dribbling. Vale. Pues así. Lo vamos a dejar. Y nada. Ya. Esperando un poquito. Pues eso. Draft. Que... Ya vemos. Podemos echar un ojo. Eso sí. Ya que luego esto va a cambiar. Vamos a ver a... Los números de Jimmy Blasquez. Tiger Campbell. Y a Mary Bailey. En sus equipos. Vamos a... Jimmy Blasquez. No lo vemos aquí. Eh... Voy a ver... Buscando por equipo. A ver si por aquí... Podemos ver... Eh... Ah bueno. No. Porque aquí solo me deja... Esto es como para ojear. Y solo me deja... Bien decía. Vamos a ver entonces. Por competición. Bueno. Si aprovechamos. Vemos quién ha ganado. En la NBA. O como van los playoffs. Igual que uno. Filadelfia. Uno. Filadelfia es donde está... Jimmy Blasquez. O Jaime Blasquez. Que lo llamo Jaime. Pero es Jaime. Y New York Knicks. Y... Miami Heat. 2-0 para Miami. Eh... Estaba aquí... Jaime Yazquez. O lo han cortado. O lo han cortado. O me estoy equivocando con otro. Sí. Me ha ido a Filadelfia. Mejor lo hacemos así. Y vemos dónde anda. Eh... Quizá por el acento aquí. Bueno. Pues no sé. Estabas creyendo mal. Ahora sí. Estabas creyendo mal. Estabas creyendo mal. Está sin equipo. Está sin equipo. Lo han cortado. ¿O qué han hecho? O sea. Está sin equipo. Ha sido cortado. Cosas raras. Pero... Está sin equipo ahora mismo. Jugador libre. Ahí. Eh... Bueno. Pues vamos a ver el resto. A ver si está en Phoenix. Estadísticas de 12 minutos. 5-6 puntos. 2 rebotes. 4-3 de valoración. Llego a encontrar los Boston Celtics. 19 de valoración. 21 puntos. Obviamente. Mejores. Datos. O puntos igualados. O incluso superados. Pero... Dado la valoración. Obviamente. En... Tema Universitar. 16 asistencias. Ante Oregon Roaster. Prácticamente. Llego a conseguir. Tiger Campbell. Y a Aymery Bailey. A ver si... Este también está en Denver. Con 9 minutos. Menos partidos. Cuatro-3 puntos. Cuatro-1 de valoración. Qué bueno. Estoy haciendo buenos números. Ante Minesota. Timberwolves. Bueno. Vamos a... Deucla. Así que nada. Vamos a dejar aquí. Y ya seguiremos con el nuevo draft. Que por cierto. Había por aquí. Un jugador europeo. Aquí está. Welner Illner. Del Bayern Múnich. Un jugador europeo que... Tiene pinta de ir... Al draft. Y que va a ir a hacer un buen contrato. Con el Bayern Múnich. Cuando... Muchos minutos. A niveles ya... Bastante altos. Creo que es el único europeo que hay. Europeo. Bueno. Fuera de... De la universidad. Así que nada. Dejamos aquí. Y seguiremos con el draft. Y el repletamiento. Hasta luego.